Mi penas noche para ti, pude ser feliz y soy por culpa mía, así como una burla del tiempo oído que esta fe se agranda hoy queriendo revivir las esperanzas en mi corazón para entristecerme más en mi amarnura cruel, callé en un sobre ya desteñido tu retrato con cuatro palabras, amor no te olvidaré